Python también tiene la condición de if para nosotros tener un tipo de condición y validación en nuestro código dependiendo de la lógica que vayamos a necesitar Fíjense primero que lo que hago es colocar una variable del tipo entero con un valor de nota 15 Lo que hace if es que si la condición que está dentro de ella ante los puntos es true la condición se ejecuta Si esto no llega a ser true entonces va a saltar al else porque si esto no es verdadero entonces haz otra cosa Así más o menos es la lectura de lo que nosotros tenemos dentro de Python con las condiciones del if Aquí vamos a poder ver que si la nota es 15 sabemos que la condición dice que si la nota es mayor a 12 obviamente que sí porque es 15 Y la nota es menor que 16 y vemos que sí es menor que 16 entonces si las dos condiciones se cumplen dando aquí true y aquí true Entonces va a colocar aprobado si esto no llega a pasar hace el reprobado Aquí tenemos una sola condición donde vemos que la nota si es mayor o igual a 17 coloca aprobado pero vimos que la nota es 15 entonces lo va a colocar como reprobado Ya que la condición no es verdadera va a saltar al else Y esto lo podemos ver acá en el primer caso fue aprobado porque está dentro de la condición y en el segundo reprobó porque está fuera de la condición En la siguiente vamos a ver que tenemos otra condición donde si la nota es mayor a 10 o la nota es igual a 16 entonces aprobado Como es un or cualquiera de las dos que sea true va a ser true o sea si este es true o false y este es false va a tomar la condición de true O sea con que una de estas dos condiciones que están acá sea true esto se va a ejecutar Y sabemos que se va a ejecutar porque nota es mayor que 10 pero no es igual a 16 entonces este es true y este es false con lo que no le dice que una si es verdadero se ejecuta Lo que va a imprimir aprobado Y tenemos la otra condición con if que son diferentes condiciones anidadas Si esta condición se cumple perfecto yo coloco esto de aprobar pero si no lo que hacemos es saltar en esa condición anidad que es si no evalúa esto hasta que llegue a un else Puedo tener tantos el if como yo necesite en el código entonces esto lo podemos leer así Si la nota es igual a 12 o sea si esto es verdadero lo hago pero si no entonces evalúa esta otra condición Evalúa si la nota es mayor a 15 o igual Si la nota es mayor o igual a 15 en este caso se ejecuta esto y ya el programa sale porque ya la condición una de las tantas condiciones que tenía el if se ejecutó Eso va a significar que las otras condiciones que están acá abajo no se van a realizar porque con que ya una se ejecute las demás quedan invalidadas Pero el if, el if y else te van a permitir tener una lógica más profunda y más certera de las cosas que tú quieres evaluar Y esas condiciones que tú necesitas medir con precisión Si lo vemos en consola vamos a ver que en el primer caso cuando la condición con el or fue que aprobó Y en esta condición del el if vemos que aprobó con plus significa que hizo esto y nada más Estos serían los condicionales en el caso del if con python Y en esta condición del ife